Tras el fallo de la licitación, la empresa Nolte ganó el proyecto de modernización de transporte metropolitano que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno Estatal, por lo que iniciará la segunda etapa de esta obra con una inversión aproximada a los 15 millones de pesos. En las propuestas económicas recibimos seis, se desecharon por la Secretaría de la Función Pública tres por incumplimiento de algunos documentos que eran requisito tener y finalmente tres son las propuestas que se validan, una es la que conviene a los intereses técnicos y económicos del Gobierno del Estado. Con esto daríamos inicio a lo que es la elaboración de planos, memorias, cálculos de lo que va a ser el proyecto de transporte. Guadalupe López Marchand, titular del CEDUBOT, aseguró que este proyecto representa la coordinación entre poderes municipal, estatal y federal en búsqueda del bienestar de la ciudadanía. El análisis costo-beneficio se hizo en 2018, de enero a abril, con recursos Fondo Metropolitano y lo que deriva del análisis costo-beneficio es hacer ahora el proyecto ejecutivo. Son cinco meses para la elaboración del proyecto ejecutivo, que les digo, son planos arquitectónicos, instalaciones, estructuras, mecánicas, memoria, maqueta, recorrido virtual. Esto tendrá que estar concluido en un lapso de cinco meses a partir de que se firme el contrato y eso nos va a permitir seguir a la siguiente fase, que será la licitación de la obra pública. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.